A este gran desafío educativo que ha tenido la ciudad, de este polo importante, que la UNR desembarque en nuestra ciudad, para que los chicos tengan el nivel educativo que hay en los mejores colegios de la ciudad de Rosario, para nosotros es un orgullo que Roberto hoy nos esté visitando. Las clases comienzan el 12 de abril, nos hemos acordado con la universidad, que comienzan en el segundo piso del Centro Cultural. Es un placer venir a esta ciudad, porque tiene una pujanza, a uno lo motiva venir a ciudades como esta, donde se construye, se hace y se genera trabajo. Siempre digo, ¿no? El intendente parece un estadista de proximidad, ¿sí? Por lo que está permanentemente pensando, no solamente en el corto plazo, en el desarrollo de su ciudad, sino también pensando en el largo plazo. Siempre decimos que la inversión en educación es lo más trascendente, lo que más nos iguala es poder tener todos acceso a la educación. Bueno, acá lo vemos hoy plasmado en este complejo que se está construyendo, desarrollando, que quizás va a ser modelo para toda esta región, y muy posible se van a formar los chicos y los hijos de Puerto San Martín, y posiblemente de ciudades de la región. Así que me siento muy motivado cada vez que vengo a Puerto General San Martín.